Con el permiso de la mesa directiva Pues bien compañeros nosotros tenemos que apoyar a nuestros compañeros bacaladenses ya que no solamente ellos van a tener este problema sino también en la zona cañera tenemos varios balnearios cuando se haga zona protegida también van a pasarse a los balnearios de la zona cañera nosotros queremos que haya un apoyo total de todos nuestros diputados y por qué no tenemos que disciplinar a estos centros turísticos ya que de ahí viven varias familias no vamos a permitir que les cierren las puertas estamos para apoyarlos y por eso ellos nos dieron el voto y no por eso los podemos dejar desprotegidos vamos a apoyar con todos nuestros compañeros es el sustento como les repito de las familias y vamos con todo muchas gracias muchas gracias Gracias.